Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Hoy les vamos a presentar y desarrollar un juego, el Tatetí del Uno. Es un juego muy similar al Tatetí tradicional que seguramente muchos de ustedes conocen y han jugado. ¿Por qué un juego? Hemos elegido un juego porque es una actividad que permite jugarla en familia, jugarla con amigos, con vecinos y jugarla muchas veces. De esa manera todos los jugadores van a ir mejorando sus estrategias de juego. El juego que menciono, el Tatetí del Uno, se encuentra en el cuaderno para hacer matemática de cuarto año, Lechuza, en la página 78. Lula, la maestra nos mandó a jugar este juego. Se llama el Tatetí del Uno. ¿Querés jugar? A ver. Dale. Ahora vamos a ver las reglas. Dice, se juegan parejas, o sea, las jugamos nosotras. Alternadamente, cada jugador irá colocando una ficha de su color para formar uno en horizontal, diagonal o vertical. Cada vez que un jugador forma uno, se anota un punto. Se juega hasta que no queden más posibilidades de formar uno. Gana el jugador que hizo más puntos. Está, genial. Está, los materiales son un tablero y un juego de fichas. Está, lo tenemos que construir, ¿no? Es un juego muy similar al Tatetí tradicional que seguramente muchos de ustedes conocen y han jugado. Los invitamos a jugar. Bueno, con estos materiales, Cata creo que lo podríamos construir, ¿no? Mirá, el tablero y las fichas. Está, el tablero con esto, que como es de 3x3, hacemos, cortamos por acá, ¿te parece? Sí. Está, genial. Y con esto hacemos las fichas, que son 20 fichas para cada una. Así que hay que dividir este papel en 20 pedacitos para hacer 20 fichas, ¿vale? Como vieron en el video, para jugar al Tatetí es necesario tener un tablero y varias fichas. Los tableros los pueden construir de distintos materiales, de cartón, de cartulina, con las tapas de un cuaderno que ya no usan. Y eso daría la posibilidad de que lo usen varias veces. Para armar las fichas, para jugar al Tatetí del 1, pueden usar los mismos materiales que los del tablero. En este caso, los números que van a necesitar representar son el 0, el 4, el medio, el 2 cuartos y el 3 cuartos. Y los pueden representar de distintas maneras. En el cuaderno, para hacer matemáticas de cuarto, aparece a través de círculos. Pero también pueden usar cuadrados y también pueden usar directamente las fracciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!